y obole mis queridos confis bienvenidos a un nuevo videito yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo gameplay de badlanders y pues bueno como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura el día de hoy chicos vamos a continuar con esta pequeña miniserie que ya es el día de hoy capítulo 2 en la cual pues bueno esta miniserie pues se basa más que nada en poder encontrar o en poder conseguir lo que es la m4 carabina ya sea bien digamos sacándola del camión de los yacales o ya sea bien eliminando ya se vienen otros jugadores no que la verdad eliminando otros jugadores la verdad lo dudo muchísimo ya que pues bueno normalmente no todos suelen traer la m4 y los pocos jugadores que traen la m4 pues precisamente traen ya sea bien un equipamiento ya super full que pues bueno muy difícilmente los podemos pues eliminar con el armamento que yo voy a estar extrayendo ya sea bien de cada una de las partidas ya que pues bueno si no has visto el videito anterior te lo voy a dejar aquí arriba en una tarjeta o pues bueno te lo voy a dejar ahí en algún videito si no puedes ir a mi canal porque luego se me olvida poner pues las tarjetitas pero bueno te voy a dejar ahí lo que es el videito para que lo puedas ir a ver y pues bueno que realmente intentamos en el capítulo pasado intentamos sacar la m4 y pues desafortunadamente terminamos muriendo por un mendigo ratón un mendigo ratón así tamaño conejo que nos estaba viendo desde lejos y es que como siempre lo he dicho pues bueno eso es lo malo de eso es lo malo de jugar en tercera persona porque puedes estar escondido mientras puedes seguir viendo hacia lo que es el exterior pero bueno en fin chicos es algo a lo que hay que acostumbrarse y pues bueno también es algo a lo que hay que pues agarrarle la maña vaya no para que tampoco no nos eliminen tan fácilmente en esta ocasión señores pues bueno básicamente estoy aquí digamos en la pantalla principal voy a ir naked bueno digamos muy encuerado la verdad así literalmente así como los encuerados del dead side así voy a ir yo ahora voy a ir totalmente encuerados sin armas lo único que llevo pues bueno básicamente es el casco y lo que es el chaleco nivel 1 porque pues bueno es lo que yo tenía aquí en el inventario lamentablemente pues no tengo mochilas porque pues bueno normalmente siempre que agarro una mochila la suelo dejar en el piso y agarrar la mochilita mejor en vez de traérmela aunque sea nivel 1 para agarrar materiales pero bueno en fin chicos vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta partiduca a ver si logramos obtener lo que es la m4 y si no pues bueno continuaremos con esta serie hasta lograr lo que es el objetivo de esa hermosísima m4 que es mi arma favorita en la mayoría de los juegos así es de que hacemos un pequeño corte aquí y nos vemos dentro de esta misma chicos amonos let's go team vale chicos pues bueno señores la verdad es de que ahora no hubo cuenta regresiva y no sé por qué pero pues bueno ni modo así de que eso es lo de menos realmente no hoy no puede ser que se empieza a trabar vale perfecto aquí no hay nada vale vamos por acá de este lado ojo aguas que cae cajita uy que viene una mira vale perfecta ok parece que el compa está ahí arriba vale perfecto obviamente el compa yo digo que yo quiero creer que el compa no sabía que es era un boda así es de que pues bueno a ver vamos a por acá de este lado a ver si encontramos un arma por favor dame un arma no puede ser ahí no hay no hay no ahora le por el perro por mi suelta madre mía we porque ella agarramos a ver agarramos esto esto y esto vale perfecto señores pues bueno por lo menos ya tenemos arma vale y tenemos una bcd lo cual pues bueno me viene muy bien la verdad me viene muy muy bien la bcd uy papá pero que me acabo de encontrar baby pero que me acabo de encontrar baby vale perfecto esto no le puedo poner mira ninguno mal muy mal vale le quitamos esto vale perfecto aunque perfecta aquí hay una cajita esto si lo necesitamos valen agarramos materiales chicos agarramos materiales las benditas que por cierto en un comentario pasado un suscriptor bueno no sé si era suscriptor pero pues bueno un confín me había comentado que pues bueno comprara ya sea bien lo que era este que ve que comprara lo que era este cómo se llama que comprará medicamentos bueno en este caso botiquines que al fin y al cabo pues esos serán baratos vaya no y la verdad es de que si le iba a hacer caso pero me creerán que se me olvidó confís así de que pues les pido una súper disculpa por eso pero bueno aquí vale aquí tenemos munición aquí fue donde mataron creo que al compi este ok ok money vale perfecto pues bueno creo que aquí no hay ninguno a ver dónde están los yacales es que realmente a ver a ver hay que tener muchísimo cuidado uy que están aquí uy que están aquí uy que están aquí confís a ver según esto van a aparecer aquí según esto van a aparecer aquí hay que tener cuidado no nos vayan a torcer de algún otro lado uy que van a aparecer aquí eh que van a aparecer aquí madre mía será será que esta vez lo podremos conseguir confís será que esta vez podremos conseguir vale 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 uy 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 que se alebrezan que se alebrezan los compas eh madre mía ok no puede ser me están disparando no puede ser me estaban disparando de atrás chicos me estaban disparando de atrás wey no lo puedo creer señores en serio o sea vean nada más eso ese perro si trae la m4 y encima y encima es malísimo el compa wey y encima era malísimo el compa no lo hubiéramos matado confís lo hubiéramos matado y hubiéramos conseguido la m4 no puede ser vale chicos pues bueno señores en una nueva partidita nos toca de noche así es de que pues bueno hay que tener muchísimo cuidado porque vamos totalmente encuerados y pues bueno ya sé que les había comentado que llevábamos chaleco llevábamos casco y todo ese rollo pero pues bueno ya saben que estas partidas grabo una tras otra una tras otra una tras otra hasta lograr encontrar hasta lograr encontrar eh pues bueno básicamente este como se llama el arma el arma la m4 que es la que estamos en busca y pues bueno la verdad es de que me mataron me eliminaron y pues bueno lamentablemente me he quedado sin nada así de que pues bueno viene un compa persiguiendome no sé si el compa me viene persiguiendo todavía pero bueno mejor vale 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 venga cuidado vale perfecto a ver si entra por ahí enfrente ojo vale perfecto tenemos 17 balas ojo perfecto muy buena eh muy buena vale agarramos esto agarramos esto esto es malo eh mira agarramos esto uy que trae chalequito nos ponemos esto a ver vamos a ver nos quitamos nos quitamos esto y nos llevamos mejor la mochila grande si es que logramos salir vivos no todavía no vale perfecto ya no nos podemos curar más vale perfecto vale es que estaba calando estaba calando la sensibilidad confinada más nada más si 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 es que están allá adentro a ver que se me hace que los yacales van a aparecer al otro extremo del mapa hay confis la verdad no sé por qué pero presiento que los yacales van a van a aparecer del otro al otro extremo del mapa a ver vale venga agarramos esto uy esto si me interesa esto si me interesa yo creo que esto lo dejamos aquí mejor y eh la mira este pues bueno yo creo que mejor la mira me la llevo por esta si es que logramos salir vivos vale todavía no nos muestran a ver creen que lo podamos ver desde acá arriba pero es que creo que desde acá arriba no podemos salir hacia lo que es el tejado ni nada o si necesitamos munición chicos eh necesitamos munición necesitamos munición porque no traigo munición señores a ver aquí hay una caja y otro poquito la veo no sé por qué pero presiento que la munición que es en cuestión de la munición verde o sea de la 562 para esta arma siento que que está un poco complicado de de encontrar eh la verdad pues no veo a nadie y van a salir aquí igual confis híjole van a salir igualmente aquí y no traigo munición we no traigo munición señores miren ok yo escucho disparos allá al fondo sigo escuchando los mismos disparos allá al fondo ok pues aquí no tenemos nada no puede ser confis a ver lo voy a intentar otra vez lo voy a intentar otra vez chicos esperando que no me maten es que es que de verdad nada más traigo 10 tiros vale perfecto a ver perdón perdón fue mi culpa a ver vamos a ver es que nada más traigo demonios confis y ya no los voy a alcanzar a ver vamos a guardar el arma a ver si podemos alcanzarlos híjole es que a ver si no a ver si no me matan ok 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 donde esta donde esta donde esta donde esta ahí esta míralo vale ojo a ver vamos a ver ese compa o vamos a ver aquí estos compas a ver si es que luego sale uno confis pues no nos salió ni uno vale 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 a ver a ver a ver a ver a ver a ver no we no confis carajo we eh yo creo que nos vamos ya me voy a llevar esto me voy a llevar esto me voy a poner este no confis carajo men pues no chicos la verdad es que no salió como yo esperaba eh a ver trae trae esto no trae balas no trae balas confis demonios we y todavía falta para y todavía falta un buen para la extracción chicos todavía imagínense tengo que tengo que cruzar todo el todo el mapa con nada más ocho tiros de ocho tiros de francotirador y dos y dos tiros nada más o dos balas para el scar señores no hombre we esto esto no pinta bien eh esto no pinta bien chicos ah pero acabo de recoger balas verdad si es cierto si es cierto que acabo de recoger balas ok vale perfecto pues bueno igual y con esa nos podemos salvar por un por un rato eh igual y nos podemos salvar por un rato con esto eh pero hay que tener muchísimo cuidado a ver hombre we ok no pensé que pensé que había escuchado pasos pero no vale pues hay que tener muchísimo cuidado confis más que nada porque ya saben que como son los ratones de grandotes a ver si no me arrepiento de esto eh a ver si no me arrepiento de esto vale tenemos money yo creo que vamos a dejar esto y agarramos esto ajale ajale a ver donde 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 están los tiros no es que creo que es allá adentro no normalmente siempre son los tiros ahí en medio es que creo que ahí en medio es donde está creo que el mayor este loot y ese rollo no pero pues bueno dudo mucho sinceramente dudo mucho dudo mucho eh dudo mucho que de alguna manera salga el compa eh a ver no lo veo que salga pues no oye pero si se ve mi cabeza what the fuck que si se ve mi cabeza confis no puedo creerlo eh a ver hombre a ver alguien me puede ver si si la verdad es de que esta zona si está así como que un poco peligrosona no a ver pues no confis pues no misión misión perdida pero bueno por lo menos encontramos acá digamos encontramos paquetito bueno eh la verdad la verdad encontramos paquetito bueno confis sinceramente valió la pena esta extracción eh sinceramente valió la pena esta extracción chicos nos fue muy muy bien eliminamos a un compa tuvimos el francotirador agarramos la scar y pues bueno la verdad es de que nos trajimos un casco nivel 4 una armadura nivel 3 y la verdad es de que nos fue muy muy bien sinceramente creo que valió la pena a lo mejor de alguna manera pues bueno obviamente no conseguimos el objetivo pero bueno veámoslo por el lado bueno y por el lado malo el lado bueno es de que la miniserie todavía va a continuar el lado malo es de que no lo hemos encontrado y eso pues obviamente no me gusta así es de que pues bueno chicos la verdad es de que nos fue bien no me puedo quejar sinceramente no me puedo quejar mira nos trajimos el casco nivel 3 casco nivel 4 y encima de todo nos trajimos aquí la mochila y todo este rollo así de que bueno pienso yo que nos fue muy muy bien sinceramente y yo creo que en el próximo capítulo vamos a tener que regresar confis vamos a tener que regresar sí o sí hasta poder encontrar precisamente lo que es esa hermosa M4 que me está llamando y que me está esperando en los camiones del yacal así es de que pues bueno chicos hasta aquí el videíto del día de hoy y pues bueno si eres nuevo y estás apenas visitando mi canal te invito a que te suscribas es totalmente gratis confi para que no te pierdas ningún gameplay que estaremos subiendo posteriormente de Badlanders sinceramente pues bueno a lo mejor no hay mucha acción porque vamos directamente a lo que nos truje que es el camión de los yacales y pues bueno obviamente ya si encontramos algo bueno pues lo importante es de alguna manera poder regresar al punto de extracción sanos y salvos para poder digamos traer lo que es digamos el armamento mejorado vaya no en dado caso de que no encontremos armamento mejorado pues bueno entonces ahora si nos podremos aventar un tiro ir a buscar gente hasta poder ya sea bien ir a lo que es un punto de extracción pero mientras eso no suceda chicos así de que nos vemos en otro nuevo gameplay cuídense mucho pasenla chido yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team y yo le confí muchísimas gracias por haber visto el videíto crack espero hayas dejado ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videítos del lado izquierdo el videíto más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videíto super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team que se